Desde su aprobación, la ley Micaela, la ley número 26.499, marcó un antes y un después en muchas áreas de nuestro país, en muchas áreas públicas, por la capacitación que se prevé en cuestión de género. El Consejo Interuniversitario Nacional se encuentra adherido y, por supuesto, también la Universidad Nacional de La Rioja. En ese sentido, el próximo 9 y 19 de octubre se llevarán a cabo dos encuentros sincrónicos con quienes participen de esta capacitación, que está dirigida a integrantes del Consejo Superior, integrantes de los consejos departamentales y también direcciones y coordinaciones de carrera. De esta forma también habrá otros encuentros que serán asincrónicos a través de una plataforma, de un aula virtual, y se van a presentar distintos trabajos para ver el avance de los participantes. De esta forma, la Universidad sigue trabajando en cuestiones de género y avanzando hacia una universidad más equitativa, que es un punto esencial en estos momentos que estamos viviendo.